Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Venezuela 4, Emiratos Árabes 0, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, una victoria del avionotinto Jefferson Zavarino al minuto 18, Salomón Rondón al minuto 25, John Chancero al minuto 34 y Joseph Martinez al minuto 77, y digo por fin, porque después del desastre que hicimos en el último partido sería justicia o una victoria, eso sí, en el rival no existió rival, de verdad que eran muy lentos no defendían el portero, parecía un aficionado, pero bueno, entre todas esas cosas pudimos ganar que era lo más importante, ahora, ¿esto le ayuda al avionotinto? No, no le ayudo, pienso que no tuvimos de rival y yo prefiero una derrota dolorosa, donde saquemos buenas conclusiones que una victoria engañosa porque esto es una goleada engañosa, yo estoy contento porque el avionotinto haya ganado pero me hubiese gustado que fuese contra otro tipo de rival el avionotinto da pinceladas de un poquito de refugio todavía le falta, pero pienso que es el camino y que a veces estos resultados son necesarios porque motivan a los jugadores y podemos tener una racha positiva, que es lo que se busca pero más allá de esa racha, lo importante es que el avionotinto pueda jugar bien digo, no tenemos la plantilla que puede tener España, o Alemania, o Inglaterra pero pienso que los jugadores que tenemos, hasta los del fútbol nacional son buenos, pueden cumplir el trabajo que les pueda asignar Pekker creo, creo que esta victoria le viene bien al avionotinto pero que necesitamos mejores rivales, necesitamos mejores rivales y de las derrotas se aprende, y eso es lo que el avionotinto tiene que buscar es aprender de las derrotas porque por ejemplo, con este tipo de victoria no sumamos nada es bueno porque ya estaba fastidiado de tantas derrotas ya estaba fastidiado, como quiera yo soy venezolano y me alegra que el avionotinto haya ganado pero Bolito quisiera que fuese contra otro tipo de selección y no contra esta sin desmeritar a Arago Sudita, pero dígalo, al Emirato, pero es así es así prefiero, no sé que sea más contra un equipo de Sudamérica hasta Bolivia, Perú, Ecuador, Chile ese tipo de equipos que son con los que nosotros nos enfrentamos en la eliminatoria y en Copa América, por ejemplo ahí es donde nos conviene más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!